¿Por qué? Porque Gatsby por fin está cumpliendo su sueño de ser un gran youtuber. ¡Hola, tío, mamita! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Gatsby. Hoy voy a jugar con mi papi. ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? ¡Hola, Gatsby! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué bueno, Gatsby! Oye, Gatsby, ¿a qué vamos a jugar hoy? ¡Ah! ¡Seré Robi23 por un día! ¡Buenísimo! Me parece entretenido. ¡Sí! Su Auch Cactus y su código Robi23. ¡Bien! ¡Ya está actualizado! ¡Actualizado! La computadora, mira, la computadora Gamer. Y hay que dar clic, 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 clic. A ver, ¿y qué pasa cuando le das clic? Salen estos cubitos de su color favorito. ¡Ah! ¡De Auch! De Auch Cactus. ¡A mí, tío, mamita! Recuerden apoyar el canal con un gran like. Y si no están suscritos, suscribirse. ¡Exactically! Aprovechen de suscribirse, amiguito, y darle a la campanita. ¡Sí! ¡Ok! ¡Dos mil de una! ¡Wow! ¿Ya tenemos dos mil? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Vamos por un camino! ¡Veinticinco! ¡Setenta y cinco! ¡Sí! El dropper número dos, seiscientos. ¡Bien! ¡Vamos mejorando! ¡Oye, entonces los clics sirven! ¡Mira, me está ayudando! ¡Muchas gracias! ¡Halani, gracias! ¡Un saludito! ¡Muchas gracias por el clip! ¡No hace falta! ¡Te va a doler la... ¡Vale, vale, vale! Bueno, ya, ya. No pasa nada que el Lede, no pasa nada. Tranquilito, tranquilito. ¡Muchas gracias, Halani! ¡Nos ayudó un montón! ¡Muchas gracias, Halani! ¡Vamos por el dropper número tres! ¡Vamos, comprado! ¡Qué buena! Muchas gracias por el clip, pero no hace mucha falta. ¡Le vamos a decir gracias! ¡Muchas gracias! Oye, Gaspi, ¿por qué tienes trescientos cuatro? ¿Qué es lo que estamos juntando? ¡Suscriptores! ¡Verdad! Como este es un tycoon de youtubers, cada vez que juntamos aquí en realidad son suscriptores. ¡Son suscriptores! ¡Veintidós mil suscriptores! ¡Bien! ¡Nuevo récord! ¡Un nuevo récord de diez mil! ¡Ok, bien! ¡Siete mil! ¡Un cincuenta mil! ¡Ya! ¡Eso es papita! ¡Eso es un upgradeer! ¡Un upgradeer! Entonces, mira, lo bueno sí que es la primera vez que vemos un tycoon que por fin funcionan los click. ¡Los click! Oye, entonces con ese upgradeer cada cuadrito va a valer más. ¡Va a valer más! ¡Ejale! ¡Vamos, amiguitos! ¡Ejale! ¡Vamos, amiguitos! ¡Este tycoon, por favor, suscríbanse al canal! ¡Dale la campanita! ¡Ejale! ¡Y vamos a hacer un gran tingomita! ¡Sí! ¡Mira, Gaspi, juega! ¡Y ahora tenemos ciento treinta y seis mil suscriptores! ¡Quinientos! ¡Buenísimo! ¡Ciento treinta y seis mil quinientos! ¡Ya! ¡Entonces vamos a conseguir más suscriptores! ¡Más suscriptores con el upgradeer! ¡Cuánto tengo! ¡Ejale! ¡Nueve mil de una! ¡Al tiro! ¡Y entonces vamos por la próxima banda transportadora! ¡Veinte ocho mil! ¡Eso dolió! ¡No! ¡Eso dolió! ¡Ciento veinte mil! ¡Eso dolió! ¡Oye, entonces aprovechemos algo baratito, por favor! ¡Algo baratito, por favor! ¡Un muro! ¡Vamos! ¡Un muro! ¡Oye, que se pone cariñoso! ¡Se pone cañidinhos! ¡Oye, pero mira, igual vamos rápido! ¡Tenemos treinta y cinco mil! ¡Treinta y cuatro mil! ¡Ahora treinta y ocho mil! ¡Oh, treinta y ocho mil suscriptores! ¡Qué rápido! ¡Oye, no se desuscriban! ¡No se desuscriban! ¡Nunca, nunca! ¡Nunca, nunca! ¡Oye, lo que me gustó, Gaspi, que haciendo clic podemos apurar! ¡Podemos apurar la cosa! ¡Podemos apurar la cosa! ¡A ver, mira! ¿Cuánto? ¡Éjale! ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡Mira, si llegamos a cuarenta mil, podemos darle a ese dropper pro! ¡Sí! ¡Número dos! ¡Número dos! ¡A ver, Gaspi, bien! ¡Cuarenta mil justo! ¡Y cuarenta y dos mil! ¡Cuarenta y cuatro mil! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Toma ya, toma ya! ¡Y ciento sesenta mil cuánto? ¡Ciento sesenta! ¡Qué rápido! ¡Hay que tener paciencia, Gaspi! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya se nos pone difícil! ¡Se nos pone cariñoso! ¡Tenemos que hacer cosas más entretenidas y más arriesgadas! ¡Todo por nuevos suscriptores! ¡Sí! ¡Y este perro! ¿Qué hace ese perro ahí? ¿Y este perro? ¡Un perro bailarín! ¡No entiendo! ¡Un perro bailarín! ¡Oye, está raro! Y a ver, muévete a la cinta. ¡Hay algo al otro lado! ¡Ah, esa cinta no te transporta al lado de allá! ¡Mi youtuber favorito! ¡Hola, Crao es! ¡Hola, Crao es! ¡Oye, ahora creo, bueno, viendo los últimos directos, el Scrao! ¡El Scrao! ¡Sí, porque ya eliminó la ESP en el logo que sale abajo! ¡Sí! ¡Ya lo eliminó! ¡Uy, tiene mucho! ¡Oli! ¡Ahora me dejó entrar! ¡No! ¡No! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Oh, guau! ¡Ahora! ¡Bacán! ¡Bacán! ¡Y no hay upgrader aquí! ¡Oye, verdad! ¡No hay upgrader! Aprovechemos de comprar... Ya creo que estamos listos acá abajo. Acá abajo. Ahora tenemos que completar el camino. ¡Veinte mil! ¡La espada! ¡Uuuh! ¡Doscientos! ¡Vamos por el muro, a ver! ¡No! ¡No! ¡La pistola no hace falta porque no es muy buena! ¿No? ¿Es malita? Es medio malita. Ya, no nos alcanza para eso, Gaspi. Los árboles tampoco. ¡Veinticinco mil tampoco! ¡Coco treinta y cinco mil! ¡Trescientos! ¡Qué rápido! ¿Qué? Ahora podemos... ¡Vamos por los árboles! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Todo verde color! ¡Todo verde color Robby! ¡Todo! ¡Oye, sí! ¡Color Robby! ¡Color Robby! A ver, tenemos arbolitos... ¡Cien mil! ¡Muritos! ¡Se pone cariñoso esto! ¡Mamu! ¡Esto se pone cariñoso! Ok, juntemos esos trescientos mil. Se pone cariños. ¿Por qué vamos calando los árboles? Está raro. Oye, si este está volviendo loquito. Oye... La puerta de seguridad dejemos entrar a la gente. Sí, no importa. No pasa nada. Un pecho. Todos los amiguitos son bienvenidos. Bienvenidos. Un más. Otro camino, dale. Otro camino. Y la caja... ¡Oh! ¡Botón de plata por cien mil! ¡Bien cien mil! ¡Toma, cien mil suscriptores! El botón de oro. Es para el millón de suscriptores, Gaspi. En las cajas de YouTube. Ok, ¿cuánto tenemos? ¡Cuatrocientos mil! ¡Toma! Me gusta, Gaspi, porque vamos bien rapidiño. Eso tiene que ser lo último del Tycoon. Lo último. Lo último, lo último. Vamos a dejar el millón para el último. Lo ultimate. ¡Buena! ¡Uy, está lindo! Sí, dale. ¡Doscientos cincuenta mil! ¡Oh! No sabía que había segundo piso. ¡No! Amiguitos, ahora vamos por los caminos. ¡Doscientos cincuenta mil en camino! ¡Sí! ¡Uy, qué lindo! Ahora vamos por la banda transportadora 2. Ok. ¿Doscientos cincuenta mil más? Primero, vamos a perder un millón. ¡Un millon! Y esto... ¡No, cien mil! ¡Dos millones eso! Vamos, porque está papita. Está papita. Yo creo que... ¡Uy! Oye, tan rápido. Tan rápido. No me la creo. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno. Me gustó. ¿Por qué? Porque Gaspi por fin está cumpliendo su sueño de ser un gran youtuber. Un gran youtuber. Oye, dos por tres millones y medio. Está bueno. Pero cariñoso. Pero cariñoso. ¿Qué más tenemos? Ah, las paredes. ¡Mira! ¡Esa personita dice YouTube! Oye, que una terraza súper linda. ¡Qué lindo! ¡Me gustó! ¡Ya! ¡Vamos, amiguitos! ¡Sí! ¡Vamos para el dropper número tres! ¡Ándale! Tres millones... ¡Diez! ¡Diez! Quedas corto. Baja por aquí, Gaspi. Porque... Oye, yo pensé que te alcanzaba. Sí. Ok. Un millón. Pero papita, papita. En solo bajar juntaste un millón de suscriptores. Un millón de suscriptores. ¡Wow! ¡Wow! Eso sí está bueno. Ahora que compró el dropper, ¿verdad? El dropper número cuatro. Y váyale, váyale, váyale. Váyale, váyale. Váyale, váyale, váyale. Váyale, váyale. Váyale, váyale. No, la pared, no. Váyale, váyale a la pared y nos vamos a juntar más suscriptores. A juntar más... Ok, los caminos y un estudio. ¡No! ¡Toma ya! Aquí puedes grabar, Gaspi. ¡El Chavo del Ocho! ¿Por qué estás grabando el Chavo del Ocho, Gaspi? Con mi cafecito y el teléfono. No me la creo. Mira, compra tu cámara. Sí. Compra una cámara. ¡Wow! ¿Qué? ¿Y el micrófono? A ver. ¿Y el micrófono? ¡No! ¡Toma ya! La iluminación. Mira, tiene fondo verde. ¡Fondo verde! ¿Para que te compre todo? Dale, la iluminación. Mi sala gamer. ¡Mi sala gamer! ¡Sala gamer! ¡Sala gamer! Aquí tienes tu centro de edición. Aunque esta es mi silla gamer. No muy buena porque... Eso hay que decir... Podríamos haber tenido una mejor silla, Gaspi. Una mejor silla gamer. Ok, ¿compramos esta? Estos dos, dale. Dos caminos que... Otro camino. Otro camino es raro. ¿Para qué tantos caminos? Es raro. Es rarito. Una katana. ¿Lo compro? No, vamos para el otro camino para ver qué hace ese. ¡No, YouTube! ¿Tu logo de YouTube? Sí, YouTube. YouTube. Mira un botón diamante. Buena. 10 millones. Vamos a por eso. Ya, vamos a juntar el dinerillo para abajo. Porque ya debo tener muchísimo. Sí, éjale. 53 mil. 56 millones, Gaspi. No te creo. Está bueno. Ya, la puerta de seguridad. No hace mucha falta. ¿No? ¿Quieres que...? Ya. Quiero dejar entre acá la gente. La pistola. La pistola sí pueden entrar. Vengan, todos los amiguitos. Vengan, vengan. Son bienvenidos. Plantas. Dale, hermosea. Sí, mucho. El botón de diamante. Oh. Esto debió haber sido lo último, pero lo último, el de oro. Mira un botón de diamante rojo. ¿Esto es lo último? Esto sí es lo último. Ese sí lo último. Oye, anda por el diamante de... O sea, perdón, el botón de oro. Vamos. Botón de oro por el millón de suscriptores. Millón de sus... Vamos. Me encanta. Me encantó. Me encantó. Vamos, vamos, vamos. Dinerillo. Éjale, éjale. Éjale. Amiguitos, compremos esto. 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 No, pues todavía nos falta mucho. No, no, no. De verdad, Dasty. Esta terraza está hermosa. Esta terraza del Robi20. Nos falta ahí atrás. Allá, allá, allá. Otros arbolitos. Otros arbolitos. Bien. Qué lindo. Donde los árboles de escalar. Qué lindo. Oye, hay algo atrás. Falta algo ahí atrás. Ah, las paredes. ¿La compro? Dale, por supuesto. Mejorar las paredes. Mejorar la pared. Y más. Mejor. ¿De dónde salen tantas paredes? Y el techo. Tanta pared. Mira, y hay más paredes. No me la creo. No me la creo. Compremos la pared. Mejorar pared. Y el tejado, no. El tejado. No lo compremos. Ya vamos por la katana. Un poquito más baratito. Wow. ¿Qué? Y esta katana. Un arma. Oh, arma. Cuarenta mil. Cuarenta millones. Oye, un arma. Y la alfombra dorada. Tiene cincuenta balas. Está bueno. Cincuenta balas. Y se puso mucho. Cariñoso. Muy cariñoso. ¿Cuánto tenemos que juntar? Tenemos que juntar. Tenemos que juntar cien millones acá. Ochenta millones más. Aquí tenemos ciento ochenta millones. Y aquí el tejado no hace falta. Tenemos ochenta millones más. O sea, wow, doscientos. Ándale, cabrita. Ándale, cabrita. Ándale, cabrita. Doscientos cuarenta. Sí. Es mucho. Y sala gamer. Oye, sala gamer me gustó. A ver, vamos rápido. A ver. A ver cuánto tenemos. Tenemos cuarenta y dos. Podemos comprar dos cositas, Gaspi. Dos cositas. ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué podemos comprar, Gaspi? El tejado. Perfecto, perfecto. Y las dos de atrás. Esas dos de atrás. Estas dos de atrás. Y correr rápido, por fin. Oh, buena. ¿Y qué nos fue? ¿Qué apareció? ¿Y el letrero de qué? ¿Letrero de qué? No entiendo. El letrero parece el letrero invisible. Un letrero invisible. Ok, juntemos estos ciento veinticinco mil millones. Ciento veinticinco millones. Es demasiado, Gaspi. Doscientos millones. Estás forrado. Ok, compramos la alfombra dorada. ¿La alfombra dorada qué hace? Oh, esta que te hace volar. Está buena. Ya. Quítala, quítala, quítala. La quito porque... Quedé ciego. De verdad. Ya, entonces tenemos el letrero. ¿El letrero de qué? El letrero. 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 ¿Dónde está el letrero? Debe estar afuera. Debe estar afuera. Vamos. A ver, vamos a ver. Uy, podrías haberle dado al de correr rápido. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡El logo del Roby! ¡El logo de su canal! ¡De Roby 23! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Ya, entonces, Gaspi, creo que nos queda lo más importante. Nos queda lo más importante de YouTube. ¡A la una! ¡A la dos! ¡A las tres! ¡Toma! ¡Lo hemos logrado, Gaspi! ¡Y YouTube, mamá! ¡Lo has logrado, Gaspi! ¡Sí! A ver, nos vamos... Me gustaría despedirme afuera con el logo, pero mejor aquí, ¿verdad? ¡Perfecto! Oye, Gaspi, ¿te gustó? ¡Muchísimo! ¡A mí me encantó! Así que, amiguitos, como siempre les decimos y les recomendamos, por favor, apoyen el canal con un gran like. Like. Y dejen sus comentarios en Instagram y Facebook. Y suscríbanse al canal. ¡Dale a la campanita! ¡Éjale! Y compartan con todos sus amigos. ¡Adiós, tengo mita! ¡Adiós, tengo mita!